Hola, este es el tutorial de cómo tocar a esa mujer la borraré de Luis Vargas. Esta canción está en el tono de Fa menor. Primero enseñaré la introducción y luego el solo de intermedio. Para ver el video demostrativo y más videos relacionados te recomiendo revisar las tarjetas. Este punteo lo voy a enseñar con un capo en el octavo traste. De esta manera estaremos tocando como en el tono de la menor. Cada vez que vean en la tablatura un número 8, significa que tocaremos la cuerda abierta. Para la introducción, la primera frase sería esta. Ok, hasta ahí. Para hacer esto, empezamos tocando la primera cuerda en el treceavo traste. Once, noveno, once, noveno. Luego abierto, noveno, abierto. Segunda cuerda, onceavo traste. Primera cuerda abierta. Otra vez segunda cuerda, once, nueve. Once, nueve. Abierto, noveno, abierto. Luego tercera cuerda, décimo traste. Segunda cuerda, abierto. Otra vez tercera cuerda, décimo. Noveno y décimo traste. Luego ponemos un acorde de mi mayor. Y luego un la menor. Hasta ahí. Esta primera frase suena así. Ok, ya está ahí. Ahora la siguiente frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, como se ve en la tablatura, empezaremos tocando el primer fragmento, el cual lo repetimos y luego vamos con el segundo fragmento. Para el primer fragmento, tocamos primera cuerda abierta, luego noveno traste, abierto, noveno, abierto. Luego vamos a tocar sobre esta posición de mi mayor. Apretamos cuarta cuerda décimo traste y tercera cuerda noveno. Tocamos cuarta, tercera y segunda cuerda. Luego tocamos otra vez, primera cuerda abierta, noveno traste, abierto, noveno, abierto. Luego tocamos sobre esta posición de la menor. Apretamos tercera cuerda décimo traste y segunda cuerda noveno. Tocamos tercera, segunda y primera. Eso sería lo que es el primer fragmento. Sonaría así. Se repite. Ok, y ahora para el segundo fragmento, simplemente tocamos otra vez en esta posición. Tercera cuerda décimo traste, segunda cuerda noveno y primera cuerda octavo. Hasta ahí. Toda esta frase suena así. Ok, ya está ahí. Ahora la siguiente frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, como se ve en la tablatura, empezamos tocando el primer fragmento dos veces y luego vamos con el segundo fragmento y lo tocamos también dos veces. Para el primer fragmento ponemos esta posición, apretamos segunda cuerda décimo traste y tercera cuerda onceavo, tocamos una vez y deslizamos un traste hacia arriba. Suena así. Volvemos a hacerlo. Ahora ponemos esta posición, apretamos segunda y tercera cuerda doceavo traste, tocamos una vez y subimos un traste hacia arriba. Suena así. Ok. Y luego esto solamente se repite. Ok. Ahora vamos al segundo fragmento. Tocamos segunda cuerda onceavo traste, noveno, abierto. Luego tercera cuerda décimo traste, noveno. Cuarta cuerda once traste, décimo, abierto. Luego ponemos esta posición de la menor. Apretamos cuarta y tercera cuerda décimo traste y segunda cuerda noveno. Tocamos tercera, segunda, primera. Luego cuarta, tercera, segunda y primera. Hasta ahí. Y luego esto solamente lo repetimos. Este segundo fragmento suena así. Ok. Hasta ahí. Toda esta frase junta suena así. Y ya está ahí. Ahora la siguiente y última frase de la introducción sería esta. Ok. Y ya está ahí. Para hacer esto, como se ve en la tablatura, empezaremos tocando el primer fragmento seguido del segundo. Luego repetimos el primer fragmento. Vamos al tercero y terminamos repitiendo el cuarto fragmento. Para el primer fragmento ponemos esta posición de mi dominante. Apretamos tercera cuerda doceavo traste y segunda cuerda once. Tocamos tercera, segunda, primera cuerda abierta. Tercera, segunda, primera, tercera y segunda. Ahora vamos al segundo fragmento. Ponemos esta posición. Apretamos segunda y tercera cuerda en el treceavo traste. Tocamos tercera, segunda, primera, tercera, segunda, primera, tercera y segunda. Luego repetimos el segundo. Luego repetimos el primer fragmento, que sería este. Ahora vamos al tercer fragmento. Ponemos esta posición de la menor. Apretamos tercera cuerda décimo traste y segunda cuerda novena. Tocamos tercera, segunda, primera, tercera, segunda, primera, tercera, segunda. Luego ponemos esta posición de mi dominante. Apretamos cuarta cuerda décimo traste y tercera cuerda novena. Tocamos cuarta, tercera, segunda, cuarta, tercera, segunda, cuarta y tercera cuerda. Y ahora terminamos con el cuarto fragmento. Volvemos a poner la posición de la menor. Tocamos tercera, segunda, primera, tercera, segunda, primera, tercera y segunda. Y eso repetimos hasta que empiece el canto. Esta frase suena así. Ok, hasta ahí. Eso sería todo lo que es la introducción. Ahora, para lo que sería el solo de intermedio, vamos a repetir varias frases que vimos en la introducción. Que sería esta. Y ahora vamos a esta siguiente frase. Hasta ahí. Para hacer esto, vamos a apretar segunda y tercera cuerda en el treceavo traste. Tocamos tercera, segunda, primera cuerda dos veces. Luego apretamos primera cuerda en el treceavo traste. Primera cuerda abierta dos veces. Luego segunda cuerda, once traste. Primera cuerda abierta. Luego vamos a poner esta posición. Apretamos primera cuerda doceavo traste y segunda cuerda trece. Tocamos simultáneamente. Luego tocamos primera y segunda cuerda abierta. Volvemos a poner esta posición. Y levantamos otra vez. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok, ya está ahí. Ahora la siguiente frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, tocamos tercera cuerda décimo traste, segunda cuerda abierta, noveno traste, once, primera cuerda abierta, noveno traste, once, luego treceavo traste dos veces, doceavo traste cuatro veces, luego tocamos la primera cuerda abierta durante tres compases. Sería así. Un, dos, tres, hasta ahí. Esta frase suena así. Ok. Ahora la siguiente frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, vamos a usar la técnica del trémolo en la mano derecha. Esto consiste en tocar una cuerda lo más rápido posible. Empezamos apretando la primera cuerda en el doceavo traste. Luego treceavo traste. Quinceavo traste. Dieciséis. Dieciocho. Luego en el veinte traste nos quedamos tres compases. Una. Dos. Tres. Luego volvemos al dieciocho traste. Dieciséis. Quince. Trece. Luego doce. Y acabamos tocando la primera cuerda abierta. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok. Ya está ahí. Ahora la siguiente frase sería esta. y hasta ahí para hacer esto como se ve en la tablatura vamos a empezar tocando el primer fragmento seguido del segundo para el primer fragmento vamos a apretar la primera cuerda en el doceado traste y hacemos un ligado a la cuerda abierta y esto hacemos cuatro veces son así 1 2 3 4 y ahora hacemos lo mismo pero apretando la primera cuerda en el treceavo traste y también cuatro veces 1 2 3 4 y eso repetimos la frase sonaría así ok ya está ahí ahora para el segundo fragmento tocamos la primera cuerda abierta varias veces ahora vamos a la segunda cuerda onceado traste noveno abierto tercera cuerda noveno traste otra vez segunda cuerda abierta tercera cuerda novena y luego tocamos sobre esta posición de la menor apretamos tercera cuerda décimo y segunda cuerda novena tocamos tercera segunda primera tercera segunda y primera hasta ahí toda esta frase suena así ok hasta ahí y eso sería todo lo que son las melodías para esta canción gracias gracias